Muy buenas chicos y chicas, soy Noiser y hoy voy a jugar una partidita a Heroes of the Storm con el carnicero vale, que es un personaje que a mi me gusta bastante es asesino cuerpo a cuerpo de diablo está bastante bien, hace bastante daño tiene un autoataque brutal pero los los stun le hacen polvo vale, o sea, mira que culito ole ole culito respingón tiene aquí el menda pues eso, que los stun le hacen bastante daño pero que lo vamos a hacer hace muchísimo muchísimo DPS tiene un autoataque brutal y a ver que tal sale la partidita está tardando bastante en meter cola así que voy a voy a dar ya paso directamente a la partida para que nos haga demasiado largo, vale así que ahora ahora nos vemos bueno, ya estamos en partida yo voy a pasar del bicho ese y ha hecho la la diaria esa y que se peguen ellos primero talento que yo siempre le pongo es que para tener sustain en línea y demás es que la la sangre fresca te cure me parece que está bastante bien tienes un sustain aceptable obviamente si estás contra dos pues puedes hacer nada pero pero bueno para curarte el jarras ese que te pueden hacer lo raro es que no tengamos una liming es que desde que salió uy uy mira que caleta se había caído pasa nada se le perdonamos se le perdonamos se hace se destroza me la saludamos hola vamos a pusearle a este calcadazo hola venga aquí vamos para que me echen de esta línea están abajo ahí haciendo de la suya el bajadartas y todo ahí va ahí va ahí va me he equivocado me he equivocado pasa nada pasa nada es que bien bien bueno bien bien pero bueno eran tres contra contra cinco eh si mira sacamos nosotros el nivel a lily y yo aquí es que si dejo aquí a lily es un poco de tontería van a subir cien por cien vale porque porque ha muerto muerto ha muerto novita novita loco voy 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 lily tu ayuda a ver que tal se nos da esta partidita eh eh donde vas tu te meto te meto esta saciedad lo el cegar también o sea nos jode que lo vea y tenemos a lily a tenemos a lily a o me cago a lily aquí cabrona no no me la cargo no me la cargo me la cargo y me matan pero bueno no pasa nada fallo mío me he venido muy arriba y matar a una lily es difícil vale y hasta que no tengamos el talento este va a ser muy complicado pero bueno voy para allá si vamos juntos podemos hacer algo si no si empezamos a ir cada uno por nuestro lado no hacemos una mierda envenenar vale para tener aún más daño si cabe ya solo es este personaje como le falta daño pues le meto bombas esto lo hacemos fácil ya está no han sacado terror ellos así que así que bien aquí cabrón toma esa creo que es como sea esa si si esa es esa oh te he pillado toma vamos 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 que estamos en rachita ole 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 se hartas me han hecho bodyblock y he tirado la cum muy pronto puto bodyblock a ver si tiramos aquí algo que somos tres no tiramos nada porque no me siguen mis compis bueno puedo puedo pegar aquí una torrecita a ver si la tiro a ver si el a ver si se le pasa la w y me tiro ah no vale ahora la vuelta tampoco quería pegarse yo no me apetecía paso de darle una muerte de gratis vamos a hacer este campamento carniceros hace bastante bien los campamentos medium y hard cuando ya avanzaba la partida se nos hace rápido y y no sufre vale así que es recomendable hacerlo campamentos eh que la ventaja pusean solos así que y si nos falta cuando ya estemos a puntito de bueno a puntito a mitad de vida más o menos te tiro al w y venga va a casa muerto cringris eso no mola muerto hartas eso mola menos pero no pasa nada voy 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 ay empieza 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 sin miedo chico bueno el hartas no creo que se lo haya pillado mucho pero pero bueno a lo mejor es buen player aumenta el máximo o sea aumenta el máximo de cargas de la pasiva vale y y además cuando mueres se te reduce la mitad no se te pierden todas así que eso que nos llevamos vale este eh talento hace muy buen combo con talento de nivel 16 vale que aumenta la velocidad de ataque por cada carga que tengas a mataros a todos cabrones yo voy a llegar pero 7 años tarde vale vale se queda hartas así que yo creo que al carnicero le matamos he metido envenenada a que no era muerto 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 bien 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 la lilia ha llegado a coger vamos ya un poquito tarde están hablando de norco no me interesa a ver si me ayuda el caeltas que contigo me lo hago easy pero no no quiere está más preocupado en oye que si voy a probar pues ahora yo voy a hacer esto ya que lo tengo hecho aún un momentito están todos aquí arriba incluso es muy probable que que me baje con lili para echar una manita voy a pillar pozo de camino dime que lo tenemos todavía pillamos pocito de camino está ahí la pobre lili haciendo lo que puede pasa que estos dos van a subir y que quieres cabrón lo haremos ha pasado ha pasado hay que saber retirarse hay que saber retirarse vale vale hemos pillado nosotros el terror y este también lo van a sacar a ver si lo no 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 vale vale vienen vienen caeltas hija de puta pasa nada pasa nada porque no tenía el puto ulti que si no me la como venga venga cabrones hacerlo ese potenciar el ataque escenario es un poco tontería ah muerete hija venga nos hacemos esto por tanto objetivos carnicero bueno ha muerto pues muere nuestro terror ahí 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 está que se le pase el tiempo ¿sabes? y que no le maten venga recuperamos maná me gusta me gusta ¿quién ha pillado el terror? el kingry venga por lo que ha muerto antes ahí a ver talentillo vale se ha puesto el de curar y el del fénix el caeltas vale mola mola vamos a defender su terror epa 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 eh eh ¿dónde va? defendemos aquí quitándonos esto easy ha muerto el kingry pero bueno seguramente se le haya pasado el terror o se le haya encargado y y la han cazado ahí va ha hecho ha hecho bueno eso de polimorfia a coño a puta planta esta los huevos venga ep venga pues ya no tiene ulti nova ¿está bien? esto es lo que me marea de arriba para abajo de arriba para abajo para defender el puto terror de los huevos coño es el manco eh ah oh oh venga 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 matarlos a todos cabrones focus a los tanques no por dios venga que se muere se muere se muere bien 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 que la W que la W te de velocidad de movimiento este tío todavía no ha muerto macho serio hasta diciembre cago en la hostia que pesado esto vamos a petarlo porque venga matarle matarle vale 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 matarle mata bien 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 venga cero yo voy a pulsar esto un poquito cero es el campamento de hecho voy a ir yo al de abajo porque este este esta línea se va a mantener pulseada ya que hemos tirado el inhibidor que nuestro kringle lo ha hecho muy bien lo ha hecho muy bien y ellos lo han hecho muy mal o sea todo hay que epa 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 what happened aquí what happened aquí spanglish uuuh como te pillo una q me vas a comer ni ni de coña me da oño muerta uno más el ulti también viene muy bien para lili ya que es imposible chaserar a ese personaje pues viene muy bien para para pillarla y ya con mirad con la velocidad de la q pues pues genial o sea con la velocidad de la q la rentización de la q y la velocidad que tenemos por talento de la w pues genial lili me gusta me gusta como juega vamos a por los objetivos que siempre es lo fundamental o sea ir a por objetivos si es que no sabía quien había ahí entonces no le tiro eso oh no podía moverme o sea no podía hacer nada he tirado el ulti por si he pillado alguno pero vamos ahora le habían de irse porque son 5 son 5 perdón y han pillado el el terror a ver si lo hace igual de bien que lo ha hecho antes pero bueno solamente ha sobrevivido caeltas esto se lo van a hacer seguro ellos y a ver si podemos luchar el de abajo si tira el inhibidor sería perfecto a ver si si me ayudan por lo menos para molestar yo asusto y caelta que tire sus bombicas sus bombitas y y todo y el fénix para zonear que viene muy bien hola venga 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 no te comas el stun pues pum vale o sea es que es que o sea venga venga madre mía yo no se como como nos ha muerto eh yo no se como nos ha muerto yo la verdad es que todavía que dices coge el terror y va a morir o sea eso es así también hay que eh joder o sea cuando veas que te van a matar o se te va a pasar el tiempo vale eh no te quedes ahí uy que se me va el casco no te quedes ahí al máximo o sea mejor retirarte un poquito y y salvar el pescuezo ¿sabes? sobre todo a estos niveles ya que que el el tiempo de respawn es bastante bastante alto ¿sabes? epa epa toma me empie a mi? ahí va ahí va ahí va puta no he hecho nada me han pillado ahí el ulti del carnicero y no he hecho nada luego una partita bastante igualada 14-15 aquí también se ha decidido nada si nuestro calter mira mira como están como están y bueno King Gris está ahí han dicho busca y se ha ido a buscar pero mátatelo es que mira como están es que pero bueno venga no pasa nada ahora vamos directo aquí a ayudar a Lily porque si no pobre se va va a acabar la partida y todavía está matándose a uno esto está super puseado vale 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 que estaba marcando y casi me colapsa el coco ¿sabes? no me he montado la montura pues soy ese chulo no hace falta montura es de de pussies no pasa nada nosotros también hacemos este campamento venga con caeltas ahí sí venga si es que si caeltas ayudase con la hostia venga hombre garzas que lo estabas haciendo bien no que no te pillen para lo tonto hay que recuperar las sangres perdidas un momento vienen vienen aquí yo es que si inicio me van a coser la hostia que somos tres pero no sabemos dónde está y no va ni nada vale vale Kringgris ha muerto 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 me voy donde no me llaman bueno si me puedo llevar alguno me llevo a la nova yo la he visto ahí en invisible y y es que no puedo evitarlo no puedo evitarlo bien 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 muy bien defender esto oye harta venga coño los quirtator me jodas macho con un afk así que no no se puede hacer nada eso ya sí que sí joder venga va que hay que defender esto macho está ahí a Kringgris no se lo piensa sale el el terror y dice yo me lo pido coño puto hartas puto hartas de mierda venga 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 ahora acabo de ver el facebook go core venga 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 ultra push Kringgris está de camino lili vamos hartas es eso que se hagan vamos 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 ahora me vendría muy bien el otro el otro ulti todo hay que decirlo vamos 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 ganamos oh yeah si si un gg como una casa me ha gustado me ha gustado lo ultimo de full core me he venido arriba me he venido arriba tengo que calmarme me ha gustado ha estado ha estado muy bien ha estado muy bien incluso con el con el con el hartas afk y el kinggris que solamente quería terror así que estos son los talentos ya os he ido diciendo durante la partida que las las sangres te cubren un 3% el envenenar que te aumente un 35 la sangre si solamente pierdas la mitad cuando mueres el de rutear a 1 que corras un 30% más cuando tienes la W activada un 1% por cada acumulación un 1% de velocidad por cada acumulación que tengas y como talento de nivel 20 que no hemos llegado fíjate que ellos nos han superado el nivel dos un nivel tenían encima nuestro osea por encima nuestro y les hemos ganado que se jodan bueno como ultimo talento yo me suelo mejorar el ulti porque si pillas a 2 o 3 si tienes un buen combo como tenían ellos con Nova o con alguno de estos con Galogu y tal esta esta interesante así que nada chicos espero que os haya gustado si es así dejar un like un comentario y suscribiros y nos vemos en el siguiente saludos un comentario un comentario